Buenas a todos, bienvenidos a Pokémon Negro 2, una vez más. Sí, he tardado en decirlo, ¿qué pasa? Se me ha colapsado el cerebro. Estamos en... ni puta idea de qué es este sitio. ¿Cómo se llamaba? A ver, no, aquí no lo quiero ver. Lo que quiero es mirar el mapa. ¿Cómo se llamaba? Pues Ciudad de Esmalte, Ciudad Grés, Pueblo Terracota y Pueblo Arcilla, que es donde empezamos en Blanco y Negro 1. Pero en Blanco y Negro 2 se ha creado toda esta zona de Ciudad de Engobe, Pueblo Ocre, Ciudad de Hormigón y tal y tal y tal. ¿Tengo el equipo sano? Afirmativo, perfecto. Entonces podemos avanzar sin problema. De hecho, espérate. Espera un minuto. Weirdo está al 49, mientras que tengo al pobre D.K. Heat al 38. Ni de coña. A ver, objeto. Mover. Y vamos a dar el huevo, suerte a D.K. Heat. Y después imagino que tocará dárselo a Samuroth. Pasaremos por aquí ya. No hemos encontrado nada nuevo. Al menos desde el último vídeo yo no recuerdo que hubiera nada nuevo. Así que vamos a avanzar. Invierno, primavera. Esta va a querer Gresca. Y nosotros se la vamos a dar. Y el Pokémon Carlota va a empezar con Emolga. Tampoco supone un problema súper grande. Uy, al 41. Bueno, supongo que un puño de fuego le dolerá. Pantalla de luz. No nos vamos a ver afectados por ella, puesto que el puño de fuego es físico. No nos vamos a ver afectados por ella, pero no nos vamos a ver afectados por ella. En ese caso, creo que lo mejor va a ser mandar a Chloe. Mi Excadrill. Y allá va Altaria. Vamos a pegarle con una avalancha muy eficaz. Le va a doler bastante, no lo va a matar. Pero bueno, retrocede, no pega. Y rematamos con Garra Metal. Vale, es un placer. Vale, para tu casa. Uy, eso también quiere Gresca, ¿verdad? Sí. Y luego me voy a meter en la caravana, que seguro que hay alguien que también va a querer pelear. Pokémon Ranger Richie, Richie Dew Simple Lo mato de puño Creo que no lo mato de puño fuego Vamos a ir con el VTN a ver si muere Como muera me arreglo mucho Pues sí, sí que muere La próxima vez pruebo con puño fuego Palpitoude, vamos a cambiar No tiene absorber agua Palpitoude a no ser que sea habilidad oculta Y los entrenadores de la historia no tienen habilidades ocultas en sus Pokémon Así que es un momento perfecto para usar mi Sur Y subir al nivel 40 Que ya toca Danza Lluvia Imagino que tendrá Nado Rápido Ahora me puede pegar con algún ataque tipo Disparo Lodo Bomba Fango Realmente no sé qué tiene Vamos a ir con Desquite Azote, wow Esto me lo esperaba Me va a hacer bastante daño No, no tanto No tanto Aunque la estrategia Por llamarlo de alguna manera No le ha salido mal Desgraciadamente Subo al nivel 40 Y no te ha servido de mucho Un regalo, un reconocimiento de tu fuerza Una vaya pera Es el plan Toma chaval Que me han sobrado Y después de hecho no se queda una cascada Que ni le he prestado atención Uy, que estrecho no es esto Yujuu, por aquí no hay nada Nada de nada ¿No te parece? Y que me ha dado C favoritos ¿Qué es eso? Me gustan los lugares en los que no hay nada Aunque me cuesta explicarlo ¿Y qué me has dado? ¿Qué es de favoritos? No tengo ni idea Aquí hay Pokémon salvajes Pero yo ya tengo un equipo con Uy, ¿qué pasa aquí? Virizion ¿Qué pasa, Virizion? ¿Quieres pelea? LOL, que sí que quiere Que quiere pelea Virizion Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Que este Virizion quiere Quiere Mambo Vamos a cambiar a Magnezone Buah, es que un puño fuego lo mato Vamos a ir con Magnezone Yiri Y ahora escondo Shiny Y me cago en todo No, no lo es Espero que no nos suponga tantos problemas como Cobalion Vamos a paralizarlo, eso lo primero Aguantando Bueno, represalia lo aguantamos seguro Si me hubiera ido con algo un poquito más complicado como Espada Santa Que me hace bastante daño Me hubiera costado más Pero vale, esto está bien Lo que no sé ¿Tengo Pokéballs? Vale, sí Me sobran de las que compré Para ir a por Cobalion Así que vamos a por Virizion Zimba Sigue con represalia Vamos a ir con otro foco resplandor Y espero que no lo metas crítico Porque entonces creo que lo mataría Si no quiero que muera Creo que es el momento perfecto Para usar Voltio Cambio Si Debería morir No Pero espero hacerle un poquito más de daño Ahora la pregunta es Mira, vamos a matar a Weirdo Que es el que mejor nos va a ir Claro, la pregunta es ¿Qué hago? Le sigo pegando Hombre, puede recuperar su salud A esto, a este paso Me va a perjudicar No Definitivamente no le puedo pegar con nada Le puedo ir a la bolsa Y empezar a tirarle Ultra Balls Como un posseso Venga, va Crucemos los dedos No No tiene pinta No tiene pinta de que No vaya a atrapar Pada Santa Imagino que podría volverla a pegar con Vamos a hablar con la Pokeball Solo por los Loles Imagino Ahí se Uno Uy Qué pena Imagino que podría probar A volver A meter al Magnet Zone Y darle otro golpe Pero Debo Debería Es seguro Sí, yo creo que sí Vamos a hacerlo Total, entre la probabilidad Que sí Que se paraliza Que sí De los cuatro ataques Tiene que elegir el que toca ¿Ves? Perfecto Vamos a ir con Voltio Cambio otra vez Espero que lo dejen rojo Vale, bien Vamos a volver a mandar A Weirdo Oh, la spreading Muy bien Pues ahora Sí que Hay que sentarse Y empezarle a tirar Las Ultra Ball De 25 En alguna entrara Uno Uy, se queda uno Ya te das cuenta Enseguida Cuando se va a atrapar Y cuando no Muy bien Seguimos tirándole Ultra Ball Uno Dos Tres Oh yeah No, mierda Ya contaba con qué se atrapaba Estaba tan cerca Joder Que no más claro Vamos Virición Atrápate Estás paralizado Y en rojo Es el Momento perfecto Para atraparte Una vez Dos veces Tres veces Atrapado No, mierda Otra vez Me la estás jugando Cuidado con represalia Bolsa Último objeto usado Ultra Ball Lanzar Y qué tal Te ha atrapado De una vez A la tercera Va a la vencida Dicen Una Dos Tres Me cago En la madre Que parió Virición Me he hecho lo mismo Tres veces Y ahora con que Adrenado va a recuperar Un poco de su salud Se va a oler amarillo Otra vez Uy, amarillo otra vez Eso no me mola nada Ahora será más complicado Atraparlo En teoría Ya veréis Como ahora Solo gira una vez O dos O ninguna No hay ninguna Directamente El disrespect Joder Es que ahora ya No gira ni una vez Espada Santa Para acabar conmigo Sí, acaba conmigo Y ahora Hay que ver Qué le hago Es muy peligroso Atacarle con Es que mirad Debil a lucha Debil a planta Debil a lucha Debil a lucha Debil a lucha Le haremos a Decay Heat Le intente matar Y cuando ya esté Un poquito mejor De salud Aprovecharé Y lo volveré a atacar Y lo volveré a atacar Con Magnesone Para volverle a poner La vida en rojo Uno Dos Tres ¿Y por qué me haces esto? Dilision ¿Por qué me haces esto? Bueno, me he quedado paralizado Y eso es lo que dices Estoy en racha Le tiro otra Ultra Ball Cambio a una Super Ball A ver si Tiene más suerte Que en realidad Te tendrá menos Pero mira Por hacer la gracia Una vez Y ahí se queda Giga Drain Extra Lo que quería Que me hiciera el Giga Drain Uy Uy la madre que lo parió Recupera muchísima más vida De la que esperaba Vamos a ir con otra Ultra Nada Nada de nada Pues vamos a variar Vamos a probar con la Super Las turnos voltas A mí me podrían ir bien Pero solo he conseguido una Bueno Espada Santa ¿Acabará conmigo la Espada Santa? Sí De sobra Voy a probar a tirarle Un Bola a Voltio A ver cuánto le quito Es más Voy a hacer eso Bola a Voltio Oh perfecto Bolsa Pokeballs Ultra Ball Usar Y se escapa Como dato curioso Que a lo mejor No sabíais En la versión española Ultra Ball Está todo junto Pero si os fijáis Luego Poke Ball Está separado Super Ball Está junto también Y en inglés Ultra Ball Diría que también Está separado Siempre Estamos peticiando Me toquen las narices No me hagas como tu primo Que me costó bastante Atraparlo Porque muy tozudo No se quería meter En la Pokeball Y también era muy propenso A recibir golpes críticos Que acababan con su vida Uno Dos Tres Perfecto A la primera Los datos de Virizion Se han registrado En la Pokedex Dos metros Se hace Virizion Es bastante alto No le quiero poner Mote También sería un buen Integrante Para el equipo Pero es que Scrafty Es muchísimo mejor ¿Qué? A ti te acabo De dar una paliza ¿Qué haces Queriendo combate? Me tienes que joder Me tienes que joder Parece ser que Si no me jode No es feliz En serio Me tienes que tocar Los huevos De esta forma ¿Cuál era su otro Pokémon? Bueno No lo recuerdo Pero Volga ha caído Vamos a mandar A Chloe ¿Altaria era? Sí No Me quedo Perfecto Ya lo he hecho bien Ya lo he hecho bien Poder lanzadragón No Me va a suipear Con lanzadragón Atentos a lo que digo Ahora es más rápido Se cuela otro Madre mía La hostia Que me puedo llevar Bueno No tiene terremoto Creo Me acuerdo Por ejemplo Que en tercera generación Alana Tenía una altaria Mira Me lo he cargado Un golpe Y ese altaria Si que tenía terremoto Y ahora una putada Para acabar con él Danza espada Quiero olvidar Afilagarras Me va bien Para la precisión De avalancha Pero bueno Fallar de vez en cuando Tampoco Es un problema El problema Es que Claro Los criapokémon Cada vez que cambias De De sitio Quieren pelear Quizá Al haber entrado En la caravana Y luego haber salido Se ha reiniciado Digo yo Si no no me lo explico A ver Que casa era la que te curaba La del medio Creo que si Es esta No Tú No A lo mejor Era la de abajo Esta era De hecho Puedo utilizar la bici Vuelve más rápido Madre mía Pesadas con ganas Aunque bueno En teoría No es ningún problema A no ser que Sus pokémon Ahora Estén a niveles Más elevados Que no es el caso Pero no lo entiendo ¿Por qué han hecho Que los criapokémon Ahora quieran Sin pelear A leches Ah es verdad Que lo había puesto A este primero Bueno Da igual Pantalla de luz Con esto puede aguantar Un ataque mío Debería aguantarlo Sí Pero bueno Si envío a Chloe No debería haber problema Entonces Dos avalanchas Y listo Uno por aquí Para acabar con Emolga Y otro Lo para Altaria Y cuando acabe El combate Volveré a poner Joder Rebel Esquiva En serio Bueno No volveré para atrás Porque entonces Querrá volver a pelear Y no avanzaremos Mira perfecto Fallar el derribo Ojo por ojo Y avalancha Acaba con él Y ahora Vamos a volver a poner A Decay Heat En el primer lugar De la party Del equipo Uy un objeto Ahí Vamos a surfear Un poquito Y coger el objeto Pasaré de los Pokémon salvajes Si me sale alguno Lo ignoraré Pero bueno Ahora tengo curiosidad Vamos a explorar Un poquito Rocas Oh entiendo Pero no tengo cascada No Ups Puedo bajar Sin cascada No Necesito cascada Necesito cascada Para subir Y para bajar Buizel Un weasel De cuarta generación ¿No? Si Que tiene la cola Como el Tails De Sonic Que pesados Otro weasel Afirmativo Hoy no hay nada Bueno a lo mejor En ese hueco Que había Entre la hierba Había un objeto Pero vámonos Oh Ciudad Kaolin Ya estamos En Ciudad Kaolin Perfecto Hola Patimico Hola Hacía tiempo Que no nos veíamos De Ciudad Porcelana ¿No? ¿Has venido por un casual A retar a mi abuelo? Si Así es El líder del gimnasio De Ciudad Kaolin Es mi abuelo Lirio Aunque realmente No nos unen En lazos de sangre Vamos Que eres adoptada Ah Si El gimnasio Está por allí Quizá no fuera Mala idea Que exploraras La ruta 9 Antes de retar A Lirio Por cierto Parece que Tu equipo Pokémon Te tiene bastante respeto Aun estando Dentro de los Pokéballs Se perciben Sentimientos de alegría What the fuck Bueno Que tengas éxito Que chica más rara Oh Un guitarrista Tócate algo Tócate algo De Melendi En el blanco Y negro Original Esta ciudad También era así No me acuerdo No me suena 20 minutos Creo que podemos apurar 5 minutillos Más Yo siempre me fijo En el tiempo De los vídeos A veces se me pasa Otras veces no Pero es eso Creo que Podemos apurar Unos minutillos En explorar Ciudad Caolín Pero es eso Yo no recuerdo Tanta modernidad Uy Por aquí no se puede ir No recuerdo Tanta modernidad ¿Qué es esto? Antigua mansión de combate Esto imagino Que estaría En el blanco Y negro original Gimnasio Pokémon Decidad Caolín Lirio El alcalde Espartano O sea Que Lirio Es el abuelo De Iris Aunque abuelo Por así decirlo Porque es adoptada Digo yo No será adoptado El abuelo Más fácil Que sea la niña Casa de Lirio Vive aquí Vamos a explorar Su casa primero No vaya a ser que Hostia Un Kibago Como mola Hay un Kibago Ula lo he dicho en japonés Un Axiu Y me ha salido el nombre En japonés Antes que en español Ni me lo creo Hostia Y esto Yo era la entrenadora Personal de Iris Ya ves Desde que ya llego aquí Se hizo mucho más fuerte Que yo Tanto es así Que ahora no le llego Ni a la suela del zapato Todos a ponerse en forma Si alguna vez Te preocupa el peso De un Pokémon Le das esto Y arreglado Hola Buena Piedra Pómez El Pokémon Que lleve la Piedra Pómez Reducirá su peso A la mitad Así ataques En los que influye El peso Como patada bajo Yerbalazo Causará la mitad De daño Creo que ya lo he comentado En algún vídeo Anteriormente Blanco Vale si La verdad es que Este objeto Es muy inútil Pero quería decir Que la Piedra Pómez Así como En el videojuego No se usa para nada En las cartas El trading card game Es súper útil Y de hecho Si habéis jugado Alguna vez Pues sabréis Lo útil Que es la Piedra Pómez Entonces Es eso Que me resulta curioso Como dentro De lo que es El mundo De Pokémon No todo es inútil Siempre Solo porque En el videojuego Lo es Sino que hay Cartas Que se aprovechan Hay objetos Que se aprovechan En las cartas O en cualquier Otro tipo De juego En el anime A lo mejor También puede ser Algún objeto útil Te doy la bienvenida Que hay fuera del gimnasio Y los que hay Dentro del gimnasio No me esperaba Que Lidia Fuera entrenador De Pokémon Tipo dragón Y te daré Un pequeño truco Pero no se lo digas A nadie Los Pokémon De tipo dragón Son débiles Contra los de tipo Hero Y contra los de tipo Dragón Y contra los de tipo Gana Si os ha gustado Y queréis mostrar Vuestro apoyo Y nada Me despido Hasta el próximo video Que espero Que lo tengáis Muy pronto Chao chao